¿Qué difícil es cuando las cosas no van bien? Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también porque hemos perdido la frescura del amor, el respeto por los dos discutiendo cada instante sin razón ¿Qué difícil es hablarte y tú no comprender? Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Tiempo para saber si me quieres Tiempo para saber si me quieres ¿Qué difícil es hablarte y tú no comprender? Tiempo para saber si me quieres Dijas que me voy ya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida, así me voy. Pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo. Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo, lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo. Tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas. Tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para saber si me quieres. Oh, me olvidas. Tiempo para poder curar nuestras vidas. Tiempo para poder curar nuestras vidas. Tiempo para poder curar nuestras vidas. Tiempo para poder curar nuestras vidas.